Hola que tal chavales, yo soy Miguel, este es InfoES, hoy me hago una review de una cámara de acción donde he hecho algunas pruebas que veréis mientras que estoy haciendo el vídeo y para los que me preguntéis ahora cuando estoy haciendo la cámara de acción o los comentarios que me digáis ¿Has hecho alguna prueba de noche? ¿Has hecho alguna prueba como de sonido? De noche no he hecho pruebas, de sonido bueno, la parte que tengo hablada y voy a decir porque yo no hago pruebas de noche con las cámaras de acción voy a enrollar un poquito y luego vamos con la intro ¿Por qué? Porque las cámaras de acción son para hacer surf de hecho cámaras de acción se llaman para eso, para hacer surf, ir con la bicicleta, hacer running, patinar a ver, tú no haces surf por la noche, o sea, esas son cámaras hechas de acción o sea, como la GoPro como las demás que están hechas para en el pleno día a mí lo que haga por la noche es que me sea realmente un poco igual entonces vamos ahora ya así con la intro y empezamos con el vídeo Estoy hablando de la cámara de acción de Aukey es una cámara de acción que estoy haciendo la review pero es difícil de encontrar porque a mí me la consiguieron Aukey pero me la consiguieron a través de internacional porque la verdad es que es difícil de encontrar pero si la conseguís encontrar es una cámara que tiene un precio muy económico y que de las que he estado probando, sin contar la GoPro y esas es una de las mejores cámaras que he probado lo primero que quiero decir de esta cámara es que es una cámara que es, bueno, bastante compacta es una cámara que es como la típica de acción y que pesa muy muy poco, pesa 64 gramos otra de las cosas que quiero decir es que es una de las cámaras con la batería que me ha durado me ha durado una hora y veinticinco, una hora y media, una hora y veinte de grabación continua en vídeo cosa que no me ha hecho, pues prácticamente ninguna de las cámaras que he tenido anteriormente toda me ha durado una hora algunas de estas famosas me duraban, que duraban, que cuestan 4.0, me duraban 45-50 minutos es una grabación continua que me ha durado bastante otra cosa que me ha gustado mucho es el formato de grabación tiene un ángulo bastante grande, 170 grados y luego tiene aparte, pues, la grabación de vídeo y tal pero tiene unos formatos, que es, por ejemplo, Full HD a 30 a 30 fotogramas por segundo luego 2K a 30 fotogramas por segundo y luego tiene 4K a 25 fotogramas por segundo aquí algunos y barritas me dirán 25 fotogramas por segundo, 4K, pues, menuda barrera esto que estoy viendo está en 25 fotogramas por segundo yo todos los vídeos los grabo a 25 fotogramas por segundo todas las películas que veis ahora ya las muevas a lo mejor, pero todas las películas que veis de acción están grabadas a 25 fotogramas por segundo o sea, no sé por qué la gente ahora se escandaliza con 25 fotogramas por segundo es el formato estándar de cine es el formato estándar que grabo yo todos los vídeos y yo todavía no he dado el salto a ni a 50 fotogramas, ni a 4K, ni nada de eso o sea, es un formato que se ve bastante bien y se ve bastante fluido mientras que estoy hablando estaréis viendo alguna imagen de cómo graba esta cámara de acción de todas formas, si queréis ver cómo se escucha el audio y ver el vídeo más completo tengo un videoblog grabado con esta cámara que dejaré en la descripción el vídeo aunque estaréis viendo imágenes del vídeo pero si queréis escuchar, por ejemplo, el audio aunque sí que a lo mejor pongo algo de audio podéis ver este vídeo completo, que es un videoblog donde está grabado totalmente con esta cámara de AOK otra de las cosas que me gusta es que vienen bastante accesorios por ejemplo, viene un mando a distancia con ese mando a distancia tú puedes hacerte una foto o grabarte vídeo ¿qué quiere decir? que no tienes que estar dando al botón de la cámara tú puedes estar con tu palo selfie o con tu arnés enganchado a la bicicleta o lo que sea o a un casco y tú, cuando quieras grabar, le das al mando que tiene pulsera, te lo enganchas a la muñeca le das al mando y se pone a grabar le das al vídeo y se pone a grabar tiene wifi, tiene bluetooth o sea, que es una cámara que es bastante completa y luego tiene muchos accesorios por ejemplo, una carcasa para subvergirla debajo del agua a 30 metros durante, creo que una o una o dos horas o sea, tiene bastantes accesorios bastante sarneas, bastante pegatinas una carcasa para ponerla, que hace de rosca para ponerla en un palo selfie o en un trípode o en una empuñadura o sea, tienen bastantes accesorios que otras cámaras de muchísimo más precio vienen la cámara de punto, pelota no se te van a ver nada más y esto viene bastantes accesorios tiene un sonido bastante estándar no es el mejor sonido del mundo pero es un sonido bastante estándar pero lo que digo es que es una cámara de acción donde poco vas a hablar lo que pasa es que estamos utilizando muchas veces la cámara de acción para hacer videoblogs que es mi caso yo cojo la cámara de acción y hago videoblogs pero sonido bastante estándar bastante accesorios y el precio es bastante económico creo que ronda los 70 dólares más o menos 65 dólares bueno os dejaré por aquí el precio porque más o menos creo que es ese precio y un link en la descripción para un link seguro de compra para que podáis comprar esta cámara de acción de Aukey que está bastante bien espero que os haya gustado el video que os haya gustado esta cámara de acción de Aukey que tiene un precio bastante económico y ya sabéis si os ha gustado el video denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego y ya sabéis